El siguiente espécimen que filmo es este ejemplar de Hanolus y Alinus. No sé si ahora se vio afectado por el cambio de denominación del género, como pasó con Hanolus y Statur. Pero en todo caso es de esta especie fijo. No es especie nueva para mi colección, pero es solo por un único ejemplar cogido en Punta Subrida hace unos años. Y no albergo ninguna duda respecto de su determinación, dado que posee una cresta, que veremos, entre los rinóforos. Es muy sintomática. Y hace que resulte inconfundible. Creo que lo estamos pudiendo ver. Justo ahí, entre los ojos y los rinóforos. Los ceratos, por otra parte, como vemos, son bastante corrugados, anchos. Se puede ver la glándula digestiva en su interior, de un color más bien acastañado. Y lo filmaré también a través de la lupa rusa, dado el pequeño tamaño de este ejemplar, que no llega al medio centímetro de largo, estirado. Vemos también los lisos tentáculos orales. Pero creo que ganaremos algo, con un poco de suerte, filmándolo, como digo, a través de la lupa rusa. Ahora sí tenemos una buena imagen de este animal. A pesar de estar filmándolo sin la lupa rusa, solo con el macronormal de la cámara Olympus TG5. Y se ve claramente la carúncula en el medio de los rinóforos. El ojo. Los ojos. Y esa mancha blanca que parte de los ojos hacia atrás. Son los ceratos ciertamente con rugosidades. La cola muy prolongada hacia atrás. Etcétera. Y tanto es así que casi se me están sacando las ganas de filmarlo a través de la lupa rusa. Porque creo que está suficientemente bien documentado así. Ahora sí. Ahora sí salvo cuando se pone borroso. Podemos apreciar en detalle muchos de los rasgos que veníamos comentando. Voy a incrementar además los aumentos. Los rinóforos y la carúncula en el medio de ellos. ¡Gracias! 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 Ya está aquí la filmación de este ejemplar y voy a pasar a filmar ahora el otro espécimen que me quedaré para mi colección. Recuerda que en la web asturnatura.com dispones de mucha más información sobre esta especie y otras similares. Explora sus detalladas guías de identificación, datos sobre su hábitat, comportamiento y fotografías. Si eres un apasionado de la naturaleza, también encontrarás recursos educativos y artículos científicos actualizados para profundizar en el fascinante mundo de los invertebrados. No olvides suscribirte a nuestras actualizaciones y seguirnos en redes sociales para estar al día de nuestras novedades y descubrimientos. La naturaleza está llena de sorpresas y en Asturnatura estamos para ayudarte a descubrirlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!